Las noticias más resaltantes de esta semana de Guatemala y de El Salvador Ya ha llegado el momento de ponerle mucho ambiente a nuestro programa David en Viajeros Nos vamos con este nuevo grupo salvadoreño y su muy buena producción en reggaetón y de salsa Estamos hablando de TRZ3, que nombrecito, ¿verdad? Y este tema, muévelo Ya llegué, ok, sé que me extrañaron y el flow, mira, siempre lo traigo a mi lado Haciendo música pa' los alcaldes y diputados y los que mezclan la sorda con el guaro Una cerveza o un tequila y todo el mundo con la mano arriba Y las mujeres que hagan fila que llegó el hombre que le sana las heridas Con un poco de música adictiva, somos los culpables, que baile siga Olvida los problemas, relaja tu vida, que Dios tarda pero nunca olvida Muévelo con esta cumbia, muévelo con base de reggaetón Muévelo con esta cumbia, muévelo, ay qué rico el cumbiatón Muévelo con esta cumbia, muévelo con base de reggaetón Muévelo con esta cumbia, muévelo, 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 muévelo Salió de casa y se fue soltera con la llave del carro y su cartera Llamando y hasta por toda la carretera, ignorando la llamada de un tipo cual quiere Quiere gozar, quiere disfrutar, enciende la radio y se pone a bailar Música para su cuerpo, alegría, macarena, con standard lo vacila, toda la morena Muévelo, muévelo, chacarrón, chacarrón, yo soy el mismo del chiquibón, chiquibón Quiere guasa, 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 esa nena bailando es una amenaza Música para su cuerpo, alegría, macarena, chacarrón, 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 chacarr Mártelo, vívelo, báilalo, mira quién llegó, Marabel, tu adicción. Esta cunga se hizo para que bailes, ella es mi morena que me quita el estrés. Cuando bailas este ritmo una y otra vez, se te olvidan los problemas y los dejas pa' después. Vamos subiéndolo al ritmo del dembow, hasta abajo mami, hasta abajo. Sigue moviéndote que la música sigue, dale hasta abajo que el coro nos persigue. Hasta abajo mami, hasta abajo. Muévelo, con esta cumbia, muévelo, con base de reggaetón. Muévelo, con esta cumbia, muévelo, ay qué rico el cumbia, tom. Muévelo, con esta cumbia, muévelo, con base de reggaetón. Muévelo, con esta cumbia, muévelo, muévelo, muévelo. Y ya vemos viendo que bien lo estás haciendo, y con la música lo vamos entendiendo. Muévelo, con esta cumbia, muévelo, con base de reggaetón. Todos los lugares de nuestra Centroamérica podemos observar un mosaico de colores y también de géneros y culturas. Es en este momento que en nuestra visita del año pasado por Guatemala tuvimos la oportunidad de ir a conocer un ricosito muy cerquita de Quetzaltenán. Bueno, dentro de nuestra visita por Guatemala hoy nos encontramos en Sunil. Y tenemos también a doña María que nos va a explicar qué significa Sunil, doña María. Es nombre del pueblo. Es el nombre del pueblo. Cuéntanos, ¿qué tradición es la que tiene Sunil acá? De aquí que trabajan los hombres en el cultivo, solo en el campo se trabaja de los hombres. Y las mujeres se trabajan con el tejido típico. Este es el trabajo de las mujeres, hace cintas, corte y tela de bipil y faja y cintas y servietas. Estamos viendo su vestuario totalmente típico. Cuéntanos, ¿cómo se llama el traje que usted está usando en este momento? Es hila de mich, lo usamos para el trabajo. Antes solo el blanco, el morado, el pil que lo usamos y corta negro, pero ahora ya tiene diferentes colores que usamos. Cada uno, como las mujeres, ya todo sabe tejer, todo el trabajo. ¿Cuál es la tradición que se celebra, las fiestas patronales, cuándo se celebran? Bueno, de al 24 al 25 de noviembre, que es el horario de la fiesta de aquí. ¿Cómo se llama la festividad que ustedes celebran? Santa Catarina, Alejandría, de la patrona. Me imagino que hacen fiesta lo grande acá, ¿verdad? Sí. Bueno, doña María, démosle una invitación a todos nuestros hermanos latinoamericanos, que nos hagan el favor de acompañarnos domingo a domingo dentro de nuestro programa David en Viajeros para que visiten Guatemala y especialmente también que ven a conocer Sunil aquí en Guatemala. Sí, los turistas sí vienen para visitar de aquí y gracias para Inguat que lo trajen los turistas aquí para visitar, para admirar nuestro trabajo de las mujeres. ¿Cuál es el idioma que tienen acá? El idioma K'iche'. El idioma K'iche'. Ajá. Háblenos un poquito en K'iche' para que le envíe un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Sí, sí. Gracias, doña María, por darnos la oportunidad de estar en su casa y de también muy celosamente que nuestros hermanos se identifican con este traje tan bello que usted está vestiendo el día de hoy y darnos la bienvenida dentro de nuestro programa David en Viajeros. Muchísimas gracias para usted, para visitar. Sí. Muchísimas gracias a usted. Bueno, y dentro de nuestro programa David en Viajeros vamos a conocer un poquito más de que ellos tienen acá todas las tradiciones y también tienen muchos recorditos muy bonitos que podemos llevar a nuestra casa en nuestra visita por Guatemala. Bueno, y dentro de nuestra breve visita por Sunil, algo muy típico, lo que estamos viendo ahorita de fondo, la iglesia tan autónoma de Guatemala. Cuéntanos un poquito, José, en qué lugar nos encontramos en este momento. Claro que sí, nos encontramos en Sunil, es municipio de Quetzaltenango, uno de los departamentos más grandes de Guatemala. Es conocido como la segunda ciudad de Guatemala. Dentro de este departamento tenemos este pequeño municipio que está lleno de folclor, tradición y cultura. La iglesia que vemos es única, tiene el estilo barroco, decorado por uvas y decorado con diferentes hojas de plantas, lo cual le da algo único de lugar. Estamos viendo que Guatemala muy celosamente conserva autónomamente todas sus tradiciones, como vimos a Doña María con su traje típico. Este es un lugar ideal para todo turista para visitar, José. Claro que sí, para las personas que quieren llevarse una impresión única y original de lo que tenemos en Guatemala, lugares como Sunil, Almolonga y los otros municipios de Quetzaltenango son los mejores. Bueno, y algo que no podía faltar también son esos platillos tan típicos que acá se venden. En Sunil también podemos encontrar enchiladas que en este momento... ¿Cuál es su nombre? Disculpe, señor. Aura Marina Ixtabalán. Doña Aura, cuéntanos, ¿qué es lo que usted vende aquí en el Parque Central de Sunil? Pues aquí vendemos unas deliciosas tostadas de carne, de verdura, de repollo, de frijol, como ustedes pueden apreciar. Aquí está para degustar a cualquier persona que venga. Ellos aquí vienen a hacer una... a echarse una refacción. Bueno, nos puede hacer el favor de prepararnos una rica enchilada, ¿no es así? Sí, es enchilada. ¿De qué se le antoja, David? Bueno, vamos a probar una enchilada de carne. Sabemos que es algo muy típico y muy delicioso que venden acá. Claro que sí, para nosotros es muy importante contar con estos puestos de comida, como lo decimos, ya que muy pocas personas a veces tienen la posibilidad de tomarse el tiempo en un restaurante o un comedor. Esto es mejor que un restaurante. ¿Cuánto cuesta una enchilada? Cuatro quetzales de carne y las mixtas de cinco. Bueno, hermanos latinoamericanos, cuatro quetzalitos. Usted va a disfrutar de esta enchilada tan deliciosa como lo estamos viendo en este momento. Y bueno, dentro de nuestro recorrido en Daviren Viajeros vamos a ir a conocer también más de Quetzaltenango porque le tenemos una sorpresa. Vamos a ir a conocer esta ciudad muy importante de Guatemala. Claro que sí, Quetzaltenango básicamente, como le comentaba antes, es la segunda ciudad más grande de Guatemala. Después de la capital, es la segunda capital del país. Bueno, y dentro de nuestro programa Daviren Viajeros, en lo que preparamos y vamos a disfrutar de nuestra enchilada, vamos a mostrarle a usted de lo veo que tiene Sunil en Guatemala. Algo muy importante, en nuestra visita en Sunil estamos viendo que hay mucha producción en agricultura. Cuéntanos un poquito, José, de esto. Claro que sí, David. Prácticamente Sunil, Almolonga y Santa María son tres de los mayores productores de hortalizas en Guatemala. Pues tenemos conocimiento de que también de acá se exportan hacia países centroamericanos como El Salvador y Honduras, que no tienen una tierra tan fértil y bendecida como lo es el área del altiplano guatemalteco. ¿Qué es lo que más se produce acá? Se producen lechugas, zanahorias, papas y una variedad, pero en masa, en masa se podría decir que son los repollos. Bueno, estamos viendo que estamos cerca de Quetzaltenango. ¿Cuántos kilómetros hay para venir a visitar a Sunil? Aproximadamente estamos hablando de 12 kilómetros desde Quetzaltenango y prácticamente en todo su recorrido van a tener unos paisajes increíbles con el volcán Santa María de fondo, van a tener prácticamente todas las montañas de lo que es el altiplano guatemalteco. Estamos aproximadamente a unos 2.000 metros de altura. ¿Cuál es la tradición que se representa aquí en Sunil? En Sunil hay varias tradiciones, pero especialmente en la fiesta titular que se celebra en noviembre, las personas tienen la costumbre de sacar en procesión a su santo. Entonces ellos van de casa en casa bendiciendo las casas de acá del área de Sunil.